El pene no, no tengo idea, yo la encargué, qué lindo, qué lindo, esto es gestión de Asturias Ah, y una pasta frola, una pasta frola de membrillo, a ver, si la trajo al vino es pasta frula, ah no La que no se come, cámara uno, que prolijo todo, cámara uno, ahí está, ay qué lindo Qué lindo Después vamos a soplar la vela, te mando velita, cómo es, cómo es, acá hay velita, eh Sí, sí, después la soplamos acá, a ver, a ver, a ver, a ver, al final del cumpleaños la torta Pará, no, y después, claro Bien Pero me entrega eso grande Sigo yo, bueno, regalo personal Regalo personal, regalo personal Más, perdón, que quiero que lo tome la cámara y todo Es un tarado, es la boludez Pero pará, vos me pediste, pará, me pediste plata Más Tiene la tarjeta, está tachado Con tarjetita Felicidades Sebastián No, 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 eso no, si está tachado Está tachado Abajo, abajo Abajo dice Martín Vázquez, eh Felicidades cumple Martín Vázquez Pero también para Sebastián Saavedra No, 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 no No, lo que pasa es que Martín, viste a que regala ¡Ay, un gin tonic! ¡Qué carajo! Un gin tonic Bien Me falta el tonic, pero está, el gin está Que se lo, es el gin, es el gin Y con la tarjeta, eh Me parece que Se está, dice Martín Vázquez Pero el chico dice Sebastián Saavedra, esto No, gemelo, dice, no Sabedra Pero es Sebastián Saavedra Está tachadito Bueno, raro Sebas Saavedra te mandó eso Sebas Saavedra No, es de Sebastián Saavedra Bueno, esto es del equipo Uy, atención Uy, pará ¡Papás! Es muy grande esto Televisor, lavarropas, heladera 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 Hay dos regalos Una heladera Pará, boludo Abrilad Martín tiene razón Hay una caja de heladera Una caja heladera que sobró No, no sobró La guardamos desde diciembre para vos No sobró Pero no están vencidos No está vencido No, no Perdón, me encanta este regalo Y ya lo sabemos Perdón Acá hay turrón Acá hay vicio Hay chocolate Sí Pás No, esto es un regalo para mí Bueno, si es un regalo Qué bueno Atención Ay, esto es nuestro Un regalo de nuestras Un regalo de nuestras Otro Qué linda la presentación Sabemos que te gusta el vino Sabemos que te gusta el vino El buen vino El vino Un beso para ir a la cancha Tomás eso antes de ir a la cancha Y entras con todo Un café al coñac Tres plumas Para calentar las cuerdas vocales Café al coñac ¿Qué? ¿Y un vino en tetra? No, pero Para, no es un tetra común Fíjate el No, no, no El medicinio Vaya la luz Vino blanco No, y tiene la tapita Para que no tengas que Bagusar los dientes Muy bien Qué hermoso Le contamos a la gente Que la gente no sabe Es un tetra design Sí Es de Palermo ¿Y por qué en la En la caja Llegamos con el emontor Muy lindo, chicos Bueno, tengo uno para sumar Porque sos un maestro Porque de vos aprendí mucho Qué regalo de mierda Tu programa es una escuela para mí Ah, sí, eso es para mí ¿Y qué se le regala a un maestro? ¿Qué? Una manzana Una manzana Una manzana Qué hermoso La roja estaba cara Con olor a roca, chicos Sí, con olor a roca Con olor a roca Que se la chorió a alguien Pero verde no me gustó La roja estaba cara Y no a general roca Que es de la manzana No, no, no Al tren roca Hermoso, chicos Qué regalos hermosos Se viene el sorpresón Se viene el sorpresón De romerístico Es frágil Es frágil Sí, sí, yo toco Cuidado Qué lindo regalo La bolsa dice Qué frágil La bolsa dice Qué lindo A ver Lo tengo que sacar ¡No! Qué hermoso, chicos Media docena de huevos Es una campera Gucci Afuera Chupen menos huevos Vayan a YouTube Me podés chupar los dos huevos No, son seis Son seis Media docena Mira, media docena de huevos Qué lindo Cómo cortaste el maple Sí, ese ¿Te gusta? Esperá Me encanta Cuando terminás los huevos Prendes fuego el maple Y no hay más mosquitos Exacto Ah, porque sirve para eso Son dos regalos en uno Qué lindo Podés hacer una tortilla Los omelettes No, chicos No, no Es hermoso Sí, es una mezcla No hay plata No, no Cuando no hay plata ¿Qué hacemos cuando no hay plata? Pero le pusieron mucho huevo En el próximo bloque Va a haber más sorpresas, José ¿En serio? Sí Muchas ¿Sabés lo que valen seis huevos? Espero que lo disfruten Noni va a estar contenta No, olvídate Yo todos los días me hago una tortillita Con avena y dos huevos O sea que tengo Me agarraste tres tortillas Viste, te agarraste Tres tortillas con los huevos Y ese auto Y ese auto que está lleno Para el regalo Es para José Malregalo Con el señor También, eh Chicos Lo que más valoro es esto Quiero que lo sepan Esa caja de chocolate Bueno, acá Yo voy a decir A la próxima y me dijo No, la va a dejar acá No la dejo acá Olvídense Es mi regalo